Yo me conseguí una novia de edad un poco avanzada Pero lo que más me gusta es que la hembra es pensionada Ya me dice negrito no se preocupe por nada Usted conmigo ya tiene media vida asegurada La llevo a ver las vecinas a jugar y a hacer crochet Y no permito siquiera que una gripa me le dé Yo la llevo a la gimnasia, la acompaño a caminar Pero lo que más le gusta es que le saque el perro a miar Para todas las pensionadas de Jericó Y pa' que lo bailen en San Antonio de Prado ¡Claro! Yo a ella le digo mi amor no quiero verla estresada Relájese la pipeta de oxígeno está recargada Le tengo una silla de ruedas con vídeos polarizados Los cuatro reinés de lujo y el cojín abollonado Los martes jugamos ringo y los miércoles parqué Y los viernes le rezamos un rosario a San Miguel Los veintiocho voy y cobro yo hago la fila en el banco Y entre el veintinueve y treinta yo esa plata me la gasto Ella tiene tres pensiones son tres sueldos muy sufridos Porque no le quedó fácil matar a los tres maridos Todo lo que tengo es tuyo Ella me dice al oído Prepárese pa' que sea usted mi cuarto marido Ahí me va a tocar casarme pa' coger esa pensión Menos mal que la doliente está cerquita del cajón Yo la llevo a la gimnasia, la acompaño a caminar Pero lo que más le gusta es que le saque el perro a miar Ahí me va a tocar casarme pa' coger esa pensión Menos mal que la doliente está cerquita del cajón Yo la llevo a la gimnasia, la acompaño a caminar Pero lo que más le gusta es que le saque el perro a miar